Bien amigos, ahora sí, vamos con la segunda entrevista de esta tarde. Voy a presentarles a una dama a la que me acompaña. Ella es Luz Saona, de Luz Arte, Perú, Velas y Accesorios. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Cuéntanos, Luz, ¿de qué se trata esto de Luz Arte? Bueno, Luz Arte nace ya algún tiempo, pero digamos que oficialmente, como un negocio, con un modelo de negocio claro, recién desde julio del año pasado. Ya, o sea, julio del año pasado, poco más de seis meses. Exacto, ya teniendo algo más claro y definido, conociendo bien al cliente, conociendo bien el producto que queremos brindar, porque creo que no solamente es que quieres vender algo, tiene que tener un sentido, un mensaje, un objetivo, lo que tú colocas o vendes al cliente. Y eso es lo que yo descubrí recién después de terminar un curso del año pasado, y es que nació así Luz Arte, como lo conocemos ahora, con todo lo que son regalos y detalles personalizados. Ah, mira, qué interesante. Realmente, Luz, es la primera vez que escucho que una empresa me dice que quiere darle algo que tenga un significado, ¿no? Normalmente, bueno, vendes por el tema del negocio, porque es lo que te gusta, ¿no? Pero realmente tú ya le pones un significado a tu producto. Porque el trabajar con regalos, con detalles, es de alguna manera hacer sentir a la otra persona como alguien especial por lo que le das. O sea, cada presente que se da, que se prepara, que nosotros hacemos, lleva a eso. Por eso es que cuidamos cada detalle que el cliente nos diga sobre cómo quiere que nosotros preparemos una vela, preparemos una caja, porque cada uno de ellos tiene un significado, un sentido para la persona y sobre todo para quien va a recibir el regalo. Y entonces, digamos, acercarnos a eso para nosotros es un reto. Cada vez que hacemos un regalo, estamos con eso de querer lograr la meta de poder emocionar a la persona cuando reciba el regalo. Por lo menos hasta ahora he recibido buenos comentarios de muchas personas a las que hemos atendido, las que sí han sentido, se han sentido agradecidas de que podemos, hemos podido llegar a eso, a que emocionemos a la otra persona con el regalo que nos encomendaron. Claro. Ustedes empezaron, me dicen, con el tema de las velas. Sí. ¿Tú tomaste cursos de velas o ya tenías conocimiento de este tema de las velas? No. Tomé un curso hace muchos años, empecé practicando en casa, las primeras velas no eran del todo como uno los esperaba, luego seguí investigando porque en un curso tampoco te van a decir todo. Claro. Luego voy descubriendo por qué me salió de esta manera, por qué la mecha no encendió, por qué la parafina se me cuartió, pero luego poco a poco ya he podido especializarme más. Perfeccionalizar, perfeccionarte mejor dicho. Y porque también he conocido personas que me van en este camino dando más tics para mejorar mi vela, mi acabado, ¿no? Y lo bueno es que ahora el estar en contacto con las redes, con el internet, te permite también conocer a personas de otros lugares. Y es muy interesante porque intercambias experiencias, punto de vista de cómo hacer una vela. Y ahí yo he ido mejorando un poco más el acabado, la presentación que debe tener una vela, ¿no? Claro. Y el aroma que bota, porque mira, está por acá, pero yo le siento el olor de canela que tiene este, qué rico realmente. Ahí está. Y también lo que veo que es totalmente distinta porque es personalizada, ¿no? Sí, exactamente. Le puedes poner imágenes, dibujos y todo, ¿no? Sí. Incluso acá hay otra donde hay una foto de, bueno, es para su mamá, me imagino, que es la mamá con un niño acá, dice Felidia mamá. Y ahí es personalizada para regalo, a ver si la pueden ver por aquí, ahí está. Ya, para personalizada, para regalo, miren, qué bonita realmente estas dos velas. Y aparte también tenemos esta, ¿no? Que es, este de lavanda, ¿no? Sí, más decorativa, ¿no? Uy, huele riquísimo esta velita, mira, qué bonito. Esto lo puedes poner en un centro de mesa, lo prendes así y va a botar a la mano. A mamá le encantan esto de las velas también, ¿ah? Hay gente que le gusta mucho decorar sus casas con velas, ¿no? Exactamente. No solamente es un tema religioso porque las velas por lo general está asociada a un tema religioso, ¿no? Claro, ¿no? Para algunas personas, ¿no? Trabajitos, ¿no? Claro. Pero no, ahora yo he visto personas que lo ponen simplemente para aromatizar el ambiente, ¿no? Porque cuando tú lo prendes bota el olor de la canela, ¿no? Exacto, exacto. Claro, y lo puedes poner ahí en tus esquinas, ¿no? Lo prendes. Claro, y los aromas ayudan a despertar las sensaciones, los sentidos, ¿no? Claro. Y por eso que cada aroma que uno escoge tiene una finalidad. Es un significado, ¿no? Exactamente, sí. Para el porqué. Por ejemplo, ¿sabes para qué es la canela? Sí, para relajar. Para relajar. Para relajar. ¿Y la lavanda? Es un poco así como también para algunos, dice que les ayuda mucho al dolor de cabeza. Algunas personas que tienen ese problema. Es un olor muy rico. A mí me encanta el dolor de lavanda. Sí, suavecita, sí. Exactamente, ¿no? O sea, lo prendo y eso como que me va a relajar también, me va a pasar el dolor de cabeza. Mira, ve, qué interesante. Pero me dicen que empezaste con el tema de las velas, luego ya entraste a los accesorios y ahora estamos con el tema de los regalos personalizados. Sí. O sea, va creciendo los aromas. Es que algunas personas me decían, pero ¿podría ofrecerme otra cosa que no sean velas? Claro. Me decían ellos, ¿no? Porque, como te digo, a veces está muy difundido que las velas solamente es para una fecha religiosa y para determinado momento prefieren no regalar velas. Claro, es que lo que pasa es que el tema de las velas de regalar, pues hay que regalarla a quien lo aprecie, ¿no? Exacto. Y no todos todavía tenemos eso de tener una vela en casa. Exacto. Y así fue que el año pasado para Navidad hubo una propuesta de que yo elaborara unas esferas personalizadas, que fue lo primero que salió ya un poco de lo que normalmente hacía, que eran las velas. Y trabajamos esferas personalizadas y a las personas también les gustó mucho. Y luego de ahí vinieron las propuestas también de las cajas. Esa es una de las cajas que se usó para San Valentín ahora último. Pero ya comenzamos de repente ya a recibir pedidos en los que nos solicitan ya no solamente el que sea la vela, el regalo, sino que también combinemos a veces una caja con una vela, por ejemplo, las botellas que las decoremos con un nombre. Y entonces nosotros ya vamos un poco retándonos a nosotros mismos también para incursionar en esos campos. Y también estamos aprendiendo y también conociendo mucha gente que se dedica a esto de las manualidades, al trabajo hecho a mano, que también nos asesora, nos ayuda y nosotros cada día estamos mejorando en técnicas de cómo hacer una mejor presentación de ese regalo que la persona espera. Y eso es lo que estamos haciendo cada día. Claro, y eso es bueno, que una empresa quizás no solamente se quede para lo que nació, por ejemplo, en el caso de las velas, sino usted le está dando variedad al público que al final es el que consume. Y el tema de las botellas, ¿cómo es el tema de ponerle, por ejemplo, la imagen, la foto? Es similar la técnica a la que hemos utilizado en la vela, de transferencia. Hay unos papeles especiales que ya ahora que he podido conocer más del mercado o de eso. En otros países se trabaja mucho más el tema de las velas que aquí, pero con detalles mucho más especializados, pero que tampoco es difícil de conseguir, ¿no? Entonces con esos contactos que yo he podido tener que están en otros países, he podido averiguar qué tipo de insumos se usan. Entonces ya a través de algunas páginas he podido hacer la compra, porque en el Perú no les he podido conseguir. Como algunos barnices que sí he podido conseguir en el Perú, y otros los he tenido que traer de afuera. ¿Me importaron? Sí, y un poco combinando todas esas técnicas. La técnica de la vela es la misma que he aplicado en la botella. Claro, que primero la hemos pabonado con unas pinturas que se pabonan, y después le hemos colocado la imagen, ¿no? Eso es lo que se está viendo acá. Y por eso que cualquier imagen podría ir aquí, porque las impresiones se hacen en un papel especial que con láser las podemos transferir. O sea, yo puedo poner la foto de mi mamá, de mi perrito, de mi papá, de quien yo quiera. Exactamente. Sin ningún problema. ¿Esa botella se puede utilizar hasta para floreros, no? Por supuesto. Y esta es una botella que la hemos reciclado, ¿no? Ah, mira, a ver. Realmente bonito, bonito. Queda el color amarillo también. Y bueno, ya... O sea, todo lo que tú nos estás presentando, todo es de manera artesanal. Hecho a mano. Todo hecho a mano. Sí. ¿Cómo fue el 14 de febrero? ¿Llegaste a poder solventar todos los pedidos? Porque el 14 de febrero de este año me he escuchado que ha sido uno de los más vendidos. Sí. Hasta el último momento, 7 de la noche, entregando la última caja, ¿no? Porque para esa fecha preparamos cajas con fotos. No he podido traer todas las fotos, pero eran cajas con fotos que se desplegaban. Cada persona me mandó las fotos que quería que saliera ahí, su mensaje y todos esos detallitos que los enamorados buscan para esas fechas, ¿no? Sí pudimos, menos mal, así con algunas amanecidas, pero llegamos a cumplir con todos los clientes. Que eso es lo bueno, ¿no? Sí, porque hay gente que de última hora recién se acuerdan, creo. Vamos a ver unas imágenes que nos han traído. Ahí está. Bueno, esas son las velas, ¿no? Sí. Estas son velas de boda. Fueron un recuerdo para un matrimonio. Ah, mira, para un recuerdo de boda, a ver. Sí, un recuerdo de boda. Ahí sale la foto de los dos novios y, bueno, el mensaje, ¿no? Esta la hicimos para un año nuevo y aquí está la vela. Este es el trabajo que hicimos el año pasado, del Día de los Enamorados, también en las velas. Esas ya son velas que nos solicitan para ocasiones especiales, un agradecimiento, cumpleaños y, como tú mismo lo dices, yo puedo colocar la imagen según lo que me pide el cliente. Según lo que pide el cliente. Y eso es lo que lo vamos colocando, ¿no? Eso también fue un regalo para un cumpleaños, con un mensaje especial que tenía ahí. Y así nosotros vamos, según lo que nos diga el cliente, primero trabajamos los detalles antes de llegar a un acuerdo, porque primero tenemos que estar claros de qué podemos hacer, qué no le gusta, porque si no, no vamos a poder de alguna manera llegar hacia lo que el cliente necesita, ¿no? Claro. Entonces, la primera parte es definir bien todos los detalles que va a llevar ese regalo. Ah, primero es esta parte de acá. Sí, y que nos demora tiempo. Uno piensa que eso se define rápido, es lo que más demora. Claro, porque eso es lo más importante, creo que fuera de la vela es lo más importante, ¿no? Porque el cliente quiere que sea algo que realmente le vaya a gustar a la otra persona. Claro. Por lo tanto, es muy exigente y está bien, ¿no? Es lo que realmente se tiene que hacer. Para eso nosotros estamos haciendo este tipo de negocio, ¿no? Claro. Para responder a esas exigencias, ¿no? Estas son las cajitas que nos estás contando. Sí, ahí están las cajitas con las fotos. Y terminaba con un muñequito de cerámica al frío, también está hecho a mano, que solicitamos a una artesana que nos elaboró esos muñequitos muy bonitos, todo hecho a mano. Todo a mano. Todo de manera artesanal. Todo de manera artesanal. Siguiente imagen. A ver, ahí está. Acá están las cajitas. Son como unos perritos, ¿no? Ese es Snoopy, como el que está acá. Ah, el Snoopy. Qué bonito. Ese es Snoopy. Eso va al final de la cajita. Terminaba saliendo todas las fotos que se desplegaban y al final estaba Snoopy. Con un mensaje, con una tarjetita. Mira, a ver, qué bonita realmente. Y cómo va creciendo tu empresa, ¿no? Que empezaste con el tema de las velas y ha ido desarrollándose más. Y dime, el tamaño, el tema de las velas, los tamaños, ¿en qué varían? Tenemos, nosotros trabajamos con tres tipos de tamaños. Hay unos de 6 por 6.5. ¿Qué es más pequeña? Más pequeña. ¿La mitad de esto? Sí, la mediana, esa es de 7 por 13. Esta de acá. Y la otra que está al costado, la blanca, de 6.5 por 12. Ah, es más pequeña. Sí. ¿Y la más chiquita? Y la más chiquita. ¿Y aparte estas de acá? Que sí, en frascos que ahora estamos implementando también ya velas así con ese tipo de decoraciones, ¿no? Ah, con esta decoración también. Con la decoración de las flores. No, con esos... ¿Esta de aquí? Sí. Ah, eso. Ajá. Los adornos. Los adornos, exacto. El accesorio que le da ese otro toque también a la vela, ¿no? Le da vida a la vela, ¿no? Le da vida a la vela, ¿no? A la vela, ¿no? Claro. Y no se han hecho velas más grandes todavía. ¿No te han pedido? Todavía no mucho. No me han pedido velas tan grandes. Creo que he visto, cuando he conocido también a los artesanos que trabajan con las fiestas religiosas, ellos sí preparan las velas grandes, porque el cliente le solicita para las ceremonias y procesiones, velas de ese tamaño, pero para lo que yo estoy ofreciendo, no requieren. No es necesario. Sí, no es necesario. Ah, pero ¿te han pedido velas también para este tipo de festividades religiosas? ¿También te han pedido? Para algunos santos, por ejemplo, San Juan Sadeo, el Señor de la Misericordia, ¿no? Con ese tipo de imágenes. Luego también, aparte de eso, hemos trabajado y del matrimonio, bautizos, primera comunión. O sea, también en otras ocasiones hemos trabajado, ¿no? Dando variación también a los presentes que se entregan, porque, bueno, los presentes antes eran esos clásicos papelitos que se colgaban acá, luego ya se agregó los muñequitos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahora algo diferente, entregarles unas velas que en sí tienen un significado con el tema de la religiosidad, ¿no? Exactamente, sí. Y en el tema de las cajas, ¿tamaños hay también o ese es el tamaño estándar por el momento? No, este tamaño sacamos inicialmente de 10x10, pero hemos trabajado de 12x12, pero ahora último que presenté a algunas personas, las cajas me han pedido más grandes, si podía trabajarles cofres. Ah, ok. Entonces, a eso sí tendría que buscar a un proveedor que me prepare ese tipo de cajas, porque comercialmente venden de este tamaño, ¿no? Sí vas a encontrar en cualquier lugar de las tiendas que venden estos materiales de ese tamaño, pero cajas más grandes sí hay que solicitarlas. Ah, ok. Porque no son tan comerciales, por decirlo así, ¿no? Claro, porque ahora, si bien es cierto, ya se terminó la campaña de San Valentín, pero se viene una campaña importante también que es el Día de la Madre, ¿no? Exactamente. Entonces, buscar qué se le puede dar a las mamás, ¿no? Sí, exactamente. Imagino que ya estarás pensando cómo mover ese tema. Ya estamos pensando, es cierto, en las velas, las velas van a ser una... para el Día de la Madre sí se solicita bastante el tema de las velas con las fotos de mamá. Claro, así como este de aquí, con la blanca, ¿no? Sí. Claro, porque acá incluso dice Feliz Día Mamá. Entonces, más o menos así este tipo de trabajo son los que te van a solicitar. Y aparte me imagino que las cajas también, ¿no? Y las cajas con las fotos, porque muchos no habían visto ese tipo de trabajo, yo lo vi un poco por amigos, como te digo, que trabajan, pero en otros países, y elaboran productos también parecidos a los míos. Y me gustó uno de los trabajos que hacían ellos con las fotos. He sacado, no igual, pero un poco ya... Algo similar. Adaptándolo al estilo peruano, por decirlo así. Ok. Una caja también con esas que se levantan de sorpresa y se despliegan las fotos, ¿no? Ah, mirá. Que es un detalle bastante emocionante para la persona que lo ve. Claro, porque tú esperas que en la caja haya algo adentro, lo lógico, ¿no? Pero cuando tú comienzas a levantar y a levantar y ves la foto, como que eso es lo que te llama la atención, ¿no? Porque van frases que también las personas quieren decirle y que son frases que son muy significativas para ellos y se reconocen en esos mensajes, ¿no? Claro. Y en esos mensajes la persona se va sintiendo muy bien, muy emocionada, ¿no? Cuando recibe regalo. Claro que sí. Bien, Luz, bueno, te felicito porque realmente, como te digo, son pocas las empresas a veces que se arriesgan a variar, ¿no? A veces uno piensa en abrir una tienda de velas y se queda ahí en las velas, quizás en la variación de las velas, ¿no? Pero son pocas las personas que se arriesgan a seguir creciendo y a seguir dándole algo más al cliente, ¿no? Y creo que eso es importante porque no solamente estás pensando en ti, sino en el cliente y sus necesidades. Claro, exactamente. Muy bien, Luz, ha sido un gustazo tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por haber venido. Te doy las cámaras, Luz, pero que me des tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Luz, Arte, Perú, Velas y Accesorios. Estamos en Facebook y también en Instagram. Perfecto, ahí va apareciendo en pantalla. Y dime, ¿con cuánta anticipación tendría que hacerte un pedido? Mínimo una semana. Mínimo una semana de anticipación, haciéndote un pago del 50, 70. Sí, un adelanto del 50%. Y luego el otro 50 antes del envío, mi imagen. Exactamente, sí. Así que ya saben, 50% con una semana de anticipación para que hagas tus pedidos con nuestra amiga Luz de Luz Arte. Muy bien, Luz, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. De igual manera, muchas gracias. Bien, me voy a una pausa comercial y vuelvo con la siguiente entrevista de la tarde.